¿No le lava ropa, dice? Vaya pregunta a él por qué no le lava ropa y que diga ella también. No solo yo voy a decir aquí, ¿cómo yo voy a venir a alegar a una mujer sabiendo las cosas, no? Tienen que salir, que hablen, ¿qué es? O sea, que tienen problemas, ¿qué es? Ah, eso fue de... Hable, porque a mí no quiero que a mí me estén socando. Hable, pues. ¿Socando de qué? ¿Ahí está porque están alejando? ¿Qué le he hecho yo? Le he hecho saber qué puta... ¿Qué le hice? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho yo? ¿Aquí? Hable, claro, hable como hombre. Yo estoy hablando lo que es, yo no vengo a hacer mentira más aquí. No, es que dice que yo no le lavo la ropa, dice que no sé qué. Sabes muy bien que yo sí lo he hecho. Mira, hasta hoy la ve mi ropa. ¿Ustedes por qué hable a ella? Habla pues, voy a caer, yo estoy ya. Habla pues. Entonces, para que mira pues. Aquí vamos a hablar ahorita al grano y todos nos van a meter la vena y nos tienen aquí con machaca. Yo no tengo jamás de amenazar a la gente. Entonces ellos dicen que yo no le puedo hacer un poco. Toda la gente amenazando, amenazando. Se van a matar, que no sé qué. ¿En qué límites se van a matar? Y el sábado, sí, mira, vinieron hasta la llave, justo cuando ellos llamaron, mira. Entonces ellos... ¿Y nosotros llamamos? ¿Ustedes les puede apadecir? Sí, porque los hombres salieron ahí cuando ustedes andaban pidiendo por las venganas. ¿Ah, sí? Sí, pero yo creo que para ese problema es la necesidad de que se amenazar, siento yo. Yo no sé si es así. ¿A usted por qué nos miran así, que no sé qué, usted piensa que mi familia... No, siempre es la amenaza, me amenaza. Eso no es, es igual que yo lo venía a decir ahorita, a usted lo voy a matar, ¿no? ¿Será? ¿Y qué tal al día le va a pasar algo qué? A mí me van a tocar, porque yo le he dicho, pero como yo sé que yo a él no le he dicho nada. Mi motivo es por qué él ese día estaba legando, eso yo quiero saber, por qué él estaba legando. Eso es lo que yo digo, por qué él estaba legando. No es porque uno... ¿Cómo yo voy a venir a legar? Pero si le sacaron su talate de ropa, dice. Ah, si usted está... Mira, vamos, me lavé la ropa. No le lavo a usted la ropa. Bien. Como yo, mire, hasta... ¿Sabes que usted le sacó toda la ropa? Sí. Ese es el problema. No, no es el problema. No, hombre, es que mira, pues lo que ellos me dicen, me lo dicen. Entonces, mi mamá se ofende, va. Pero yo en ningún momento jalé a tu mamá ese rato, yo en ningún momento vine a... Mire, su mamá aquí, su mamá... Yo en ningún momento jalé a nadie, jalé yo. El problema era entre nosotros dos, yo no vine a jalar tantas personas. Entonces, no mencioné a nadie aquí, porque yo no jalé a tu mamá nada. Pero le duele lo que ustedes hacen también, así como lo hacen adentro. Ahí sí es diferente. Pero yo no estaba hablando de nadie. Nosotros estamos arreglando entre nosotros el problema. Porque tampoco mi mamá no se metió ese día al problema de nosotros. Nadie se metió. Nadie se metió. Oye, por eso le digo, ¿por qué dice usted que yo estoy pelando a tu mamá? Yo en ningún momento estoy pelando. ¿Por qué yo voy a pelar a la persona acá? Y ella de ahí, ¿vuelta sola? Entonces, ¿por qué no nos aleja a nadie aquí? Porque aquí estamos arreglando entre nosotros. No me necesita hablar a otros personas. A ver, yo solo que no te cuadra a vos, que a vos solo te gusta machacar. ¿Por qué te machacamos? Oye, 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 dice que se estalló, estaba alegando y se estalló. Por eso ahí dejado, ya no nos recibamos tan bien, ya te dijimos ya. Ya le pagamos los 800 que dijo. Sí, porque ese día 800 le dieron los papás. Entonces, ¿por qué entras todavía a la casa? 800 le dieron. ¿Pero por qué entras todavía a la casa? ¿Van a tener derecho de entrar ahí? ¿Están entrando aquí? Ah, no, ¿y ayer qué? Le dieron los 800 que sale, ¿por qué? Porque ese día, de ese día, cuando usted le vino a pagar, dice que a mí me dio los 800 que sale, que no sé qué. Vaya, él ya le día, él pide pista, ¿verdad? Vaya, entonces, ya le dí, ya pide. Vaya, sí, le pagó, ¿qué? Yo, como yo le dije, yo si algún día voy a tener necesidad, yo sí lo voy a venir a pedir, Willy, si es que tengo necesidad, quiero ahora, porque yo sé para qué le voy a servir. Vaya, los patojos le pagaron los 800 ese día, visto que él no me dio de eso. ¿Y lo que te dio esa centena? No, por eso te lo pagamos, ya te lo pagamos. Claro, para pagarme todo lo que le dieron. Señorías, no quiero que te vas a meter ahí, mi hija. No, ¿está lo viste? Pues sí, de eso no te voy a meter ahí, Sí, porque ustedes y ella se dejaron, va. No, fue mi mujer, pero abuelo se le agrae. Pero, va, entonces, que aquí no hay nada de crecimiento. Vaya, entonces. Viste con él, no para eso. Puta, pero no para que lo tengan aún así que todos... Va, no vos querías mujer, va, mujer. Por eso no hay que buscar mujer si no quieres dar gasto. Dar gasto, gasto, gasto. No, es lo que yo digo, ni una puta, ¿está bien? La gasto de suelo anda cobrando ahí, que le paguen todos los años, que él le da un gasto. No, la cheta nunca te... Eme, si te dejó una vez con la cheta, la cheta nunca. ¿Cómo que yo me voy a dejar con la cheta, ya? Ven, para darme todo lo que te mantuve. No, 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 no. Entonces, lo que yo no quiero, que ya después me va a pasar así, otras cosas así, ya van a decir, que van a decir mi familia, pues, que se acorde ellos. Mi familia, no somos de esa clase, que ellos matan a gente. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Mis hermanos no tienen esa costumbre. Cuando el chato dijo que ama, que ama, iba a matar. Sí, dice que usted ha matado gente, eso es lo que él dijo. Lo que es otro, vos y él, y usted han matado a gente. ¿Por qué no, yo tengo que aprender la gente? ¿Quién está matado? ¿Por qué están hablando ellos? Porque ellos no están diciendo que con tu familia no venían atropec. Miren las motos que vinieron. Mis hermanos no les mandaron. Pero mira, pues, yo no tengo tamaño también. ¿Nosotros mandamos? ¿Quiénes pruebas? ¿Quiénes pruebas? ¿Quiénes pruebas? Mis hermanos yo también y tú. hay que mirar las pruebas vayas, entonces yo te voy a decir no hable de mis hermanas para que mi hermana ellos no están hablando en medio de los problemas pero que no es prueba de que ellos han matado a alguien no, que yo no estoy diciendo que han matado bien, yo no lo hice después de tu propia voz así lo dijiste Oto, M y él habían matado a gente, entonces mis hermanas han matado a gente ellos están grabando por eso yo no fui de trompa vayas que enseñe las pruebas queremos ver que es lo que los... por eso ¿Qué es lo que hicimos el día? Queremos ver, queremos ver. Vaya, pero si le sacaron sus taglates, ¿vale? Sí, yo lo sací afuera. Los que todos los sacaron, los que están allá. Ajá. Entonces yo tengo que... Ya te traían corto. Pues sí. Ya te traían corto. Ah, sí. Pero eso va... Eso yo voy a pagar, porque el hijo me va a matar. Donde yo voy a salir, entonces... Pájate lo que deberías hacer vos, deberías poner una... ¿Cómo sé si te pasa algo sobre eso? Pues ella si ya puso, vamos a ir a Santa. Si yo estoy de acuerdo también, si mi familia... Ya también vamos a ir ahí en nuestro Santa también. Ahí no hay problema. Yo creo que Dani dijo que... Ay, bueno, si me estás aquí porque vamos a saber cómo somos nosotros. Vos no sabés lo que a nosotros nos pasa entre nosotros. No. No solo te llegues a meter, porque nosotros... Si yo me metía ese día con el marido de ella, mira, fue por defenderla a ella. No me metí yo por eso. No fue problema de ustedes. Ajá. Y eso es lo que ellos están enojados de que yo... No estamos enojados, estamos enojados porque vos lo que dijiste ese día... No, porque vos hablaste un montón de cosas. Vos hablaste un montón de ese día, le pido lo que hablaste. Y a mí me cae mal que tu familia dice que yo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, vos. Y no lloré por vos, hermano. Yo me estoy llorando por él. A mí me cae mal lo que él dice. Fue ese juez que se va a la droga. Que ella no entre en la calle. Estaba llorando. Ya está llorando. Yo en un momento ese día tuve un problema. En ningún momento jalé a nadie de tu familia. Ni un momento. Pero sí. ¿Cómo que? Si yo yo... Como hiciste vos jalaste a mis hermanas. Jalaste hasta los patados míos. Eso no se hace vos. Y así como vos... El problema estaba entre nosotros. Entre nosotros. No tener que jalar a otra persona. Yo como le dije. Yo me voy a entregar por mi pasado. Y ellos te muestran las pruebas de los presentes que ellos dicen que yo estoy haciendo. Ese día le llamaron. ¿Pero qué es lo que yo te dije ese día? ¿Qué estás haciendo? Ni un momento. Te dijimos eso. Le llamaron. Me dijeron así unas cosas como extorsión va mal. Entonces ya a mí. Usted. Usted fue. Usted fue. Usted fue. A mí me echaron la culpa. Entonces todo eso. Y yo a mi mamá. Y yo a mi mamá. Para la cara. Porque es así. Cuando vinieron los policías. Ahí exacta. Entonces a huevo. Nosotros vamos a ir ahí. Porque. Va a pagar lo que yo hice. Pero nadie. Nadie extorsión. Alguien que no tiene. Si no es un conocido. Si. A ley. Así de sencillo. Mami. Dice que el día de 4 años conmigo. De esos 4 años. Que cada liquidación que le daba en Zafra. Todo me lo daba. Todo me lo daba. Y esa liquidación. Dije. Le tengo que pagar yo. Ya tiene como 3 años. Y no trabajar en Zafra. 3 años. Si. 3 años. Yo voy a trabajar con camisas. Con camisas. Un año que usted trabajando. Tres años. Dos años. Y por qué que me está cobrando los 5 años. Quieres que yo te devuelva todo el piso. Y es porque. Ese es el agradecimiento que ustedes. Ricos. Para pagar todo. Eso es lo que vos decís. Hasta faló ciertas personas aquí. Lo que no tiene nada que ver. Y voy a seguir pagando más. ¿Qué dijiste? Falaste las personas. Falando cuentas. Hablando cuentas. Hablando cuentas. Hablando cuentas. Te tengo miedo. En otras zonas. En otras zonas. Como dije yo. Yo me voy a entregar. Si. Yo voy a pagar. Te voy a faltar un par de meses. Si. Pero también se va a soltar la boca. También. Pero por qué te vas a entregar. Que hiciste pues. Que hiciste pues. Por largo. Por largo. Si. Por largo. Como. Caí unas veces allá. Eso. Eso es lo que yo no sé. Si vos vas a soltar aquí. Soltalo. Lo que vas a hacer. Yo tengo problemas aquí. O sea. Lo que vos no me contaste. Pero yo digo que así como. Lo que tuvieron. En su. En su tiempo. Que no estuvieron. Ya es problema. Si. Ustedes. Deberían. Deberían de enfocarse. En el vergueo. Que tienen ahorita. Que no se pueden estar juntos. De que el pisto. Que se gastaron. Ese es el vergueo. Que tienen que hacer ustedes. Pero ya. De ahí para atrás. Aquel. No es que esté del lado de aquel. Pero si aquel. Hice sus cosas. Por eso. Ella lo hizo. Ella hizo sus cosas. En el pasado. Lo de ustedes. Solucionando aquí. Por eso. Por eso. Como yo le digo. Así como está diciendo. La Gloria. Que nosotros hemos hecho esto. Acabo que él nos ha visto. Vos tenés pruebas. Yo no. Por eso antes de hablar. Las leyes. Son las que me dicen. Porque por ejemplo. Así como vos. Acordate que ya. Bravo. Cualquier cosa se dice. No. Pero yo no soy pendejo. Yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo no soy pendejo. Oíste. Como vas a ver. Que no. Porque miraba yo. Los teléfonos. Que así. Andaban. No hombre. Pero me refiero. Es lo que vos decís. Que así como aquel. Dicen que. Que ha. Hecho mal a otras personas. Pero si no lo has visto. Vos. La mujer. O el hombre. Ya. Enojado. Se la lleva. Oíme. Lo que te voy a decir. Ya enojado. Se la lleva uno de salsa. Y empieza a decir. Pendejas. Que no son. Por eso uno tiene que saber. Por eso antes. Por ejemplo. Es igual que yo. Él me ha contado cosas. De su vida de él. Yo ni una vez le he dicho. Yo a usted. Mire. Willy. Él hacía. Hecho de este. Que creció hasta ahorita. Como está. Ni una mente. Yo he dicho eso. Y él sí está hablando. Pero él. Por ejemplo. Yo ni un momento. Ni la Gloria. Ni nadie ha dicho cosas. De nada. Porque cosas que a mí no me importan. Yo no sé qué hacer. Yo no sé nada. Porque yo. Por eso. Por eso. ¿Qué me decís? Por eso. No te estaba diciendo nada. Entonces. ¿Qué fue? Que te dije yo. Pero como es mi mamá. Que vos lo decís. Mis desperfectos míos. Las cosas. Sí. Porque la mamá. De ella. No se grabó. Porque ella no puede salir. Ni detrás de cámara. Dijo. Yo le dije. Si usted quiere hablar detrás de cámara. Le dije. Pero dijo. De que no. Entonces. Tampoco. Porque creo que ella. Que estaba un poco mala. Tampoco. Porque aquí somos nosotros. Nada más. Por eso. Por esa razón. No se le puede. Ni enfocar. Ni preguntar. Que no me mencionen. Pero lo que sí dijo. Es que vos. Dicé. Lo que ella te hace. Pero no lo decís. Pero no lo decís. ¿Qué te hace mi mamá. Decirlo por él? A otro. ¿Cuánto le haces? A otro lado. ¿Y vos? 12. Con 40. Eso es lo que yo le digo. Yo como yo le digo. Que yo. Yo como. Si él dice que yo le. Le dije algo. Le ha hecho algo. Que diga. Que es lo que yo le he hecho. Si él viene a sufrir. Que diga. Es igual yo lo voy a venir a pisar. Y así. Si. Que él me ha amenazado. Si. Eso si es cierto. Si porque la gloria. Me lo ha dicho también.